Bueno, refiriéndonos a lo del 15 de septiembre del grito en el punto de la seguridad, podemos ver que fue un año bastante triste porque el presidente como que sentí que todo el tiempo al momento de dar el grito estuvo muy apresurado, como que todo lo hizo con prisa recibir la bandera, daba pasos largos, incluso pensaron en diferentes lugares suspender el grito por la inseguridad, en Monterrey, en Saltillo, en Guerrero y en Chihuahua, que por cierto hubo una balacera en Chihuahua y también es una incoherencia porque hace días puso en su Twitter el presidente que celebraron el grito en paz, lo cual no es cierto porque como ya mencioné, notamos que no fue algo tranquilo, o sea, como que todo fue muy... Además, el ambiente en el Zócalo se veía como de miedo, o sea, hasta la misma expresión del presidente de rápido, 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 o sea, como fue de... bueno, al menos yo lo pregunté como si fuera de luto, porque no hay por qué celebrar, no hay por qué estar así tan festivos si hay muchos caídos, si atrás de nosotros hay un camino de sangre, o sea, es totalmente incoherente y se vería hipócrita salir con una sonrisa. Sí, de hecho, en el Zócalo el aforo era solamente de la mitad, había cerca de 30 mil personas y normalmente el Zócalo tiene aforo para 60 mil. Otra cosa que pasó también fue en Veracruz, que fue como el colmo, digamos, ¿no? Había muchísima seguridad, muchísima, había... hay fotos por ahí rodando donde hay estos detectores de metales y hay perros y policías en caballos, muchísimos militares y... y para las nueve de la noche, que era cuando empezaba el ritual este... del grito, solo había 200 personas, es decir, había más gente de seguridad que gente yendo. ¡Qué triste! Y esto fue porque un poquito antes hubo una balacera, se murieron dos personas en un parque muy cercano, en Jalapa, a donde se iba a dar el grito. Y, pues, este es otro gran ejemplo de que tampoco es saldo blanco, ¿no?, como decían. Ahorita, ahorita refiriéndose a lo que dijo Salvador con lo de la seguridad, o sea, también que dijo de los detectores de... bueno, que pasaba la gente para entrar a dar el grito, pues, como que da tristeza porque al hacer una celebración que pasa cada año, ya no lo ves como celebración, lo ves como algo que se tiene que hacer porque es y lo hace uno con miedo. Entonces hubo mucha gente que no quiso celebrar, no quiso salir de sus casas y no... y la verdad en los periódicos publicaron muy poco, como en otros años, y le dieron mucha importancia, o sea, el peso mayor fue, pues, a la seguridad y, pues, que la gente estaba con mucho miedo. Sí. También otra cosa que ocupó muchísimo espacio fue la entrega de poder de este... ¡ay! Peña Nieto a Herubiel. Y si comparas la figura del presidente con un ya ex gobernador, pues... no hay como adjetivo para... para... clasificarlo, es... triste, es... o sea, como a un ex gobernador le das más cobertura que al presidente. Además, cuando salía este calderón se escuchó... o sea, lo recibieron con una porra tan fina, tan... no, me dio risa. Tan chilante, ¿no? Y, pues, el hecho de que fueran solo... o sea, que fuera el... no sé si el grito más corto, pero de los más cortos de la historia, que según el Universal duró tres minutos, según la jornada fueron 45 segundos, igual dependiendo de desde dónde lo cuentes, ¿no? Si es desde la toma de la bandera, este... que la traen los de... la escuela... ¿Militar? Marina Militar. Ah. El colegio. El colegio militar. Y le entregan la bandera o es hasta que sale al balcón y empieza a hablar, este... al micrófono. Pero, en fin, son tres minutos o 45 segundos y se puede pensar que tal vez es por una materia de seguridad, ¿no? O sea, sales, hablas y te vuelves a meter rápido, así, o sea, como... tú nada más cumples y es todo lo que tienes que hacer. Pero, pero uno así, o sea, es excesivamente corto. Es... es como malgastar el tiempo, como dijeron, es una vez al año para que lo hagas en tres o cuarenta y cinco segundos, es totalmente ilógico. Bueno, a mí es una... para mí es una paridad de tiempo. Bueno, incluso el tiempo... incluso el tiempo... como que fue algo que... aunque hubieran sido 15 minutos, fue algo que se notó, bueno, por lo menos en mi perspectiva, con temor, o sea, muy, muy rápido de querer acabar, de querer cumplir, de querer ya pasar a la siguiente hoja y como que eso, la verdad, pues dio tristeza porque todo mundo estaba preparado para celebrar y fue algo que ya se dio el grito y cada quien... Para su casa. Para su casa. O sea, no hubo una mayor celebración en el Zócalo porque la gente estaba aterrorizada. Sí, fue algo ritualístico, ¿no? El único... la única excepción podría ser lo que pasó en el Estado de México, ¿no? Exacto. Que fue más... sí tuvo mucho motivo político y había figuras, ¿no? Y reapareció Arturo Montiel de la nada ahí al lado de... Revivió. Revivió, renació y de todas maneras se llevó el aplauso de la gente, ¿no? A pesar de todo lo que ha sucedido y de todo lo que se ha descubierto de este señor. Este... al lado de Peña Nieto es como si fuera un rey miras, ¿no? Estás al lado de él y te aplauden. Y bueno, estaba... fue la toma, esto, lo que acabas de decir. Pero de ahí... no hubo como realmente un producto mediático, a excepción probablemente de lo de las... este... lo de la marcha en reforma, ¿no? El desfile. Ay, ya, ya, ya. ¿Qué más, qué más? Estábamos hablando de comentarios positivos. Ese podría ser el comentario positivo, ¿no? De los militares. De los militares, como que... Dejaron convivir con la ciudadanía. No, y más que nada que lo cubrieron los medios. Eso fue... Bueno, bueno, lo vi y me impacté. Fue de, wow, están ahí los medios y están cubriendo la nota. No, y aparte el señor así se acercó al camarón y le dijo, ¿dónde estás? ¿Qué es aquí? No, pues estoy esperando a que mi hijo baje del... del tanque porque se está tomando una foto con el coronel. Ah, ¿y usted qué piensa? No, pues yo pienso que es bonito porque antes no se hacía y... ¿qué más dijo? Ah, y es como otra cara de los militares, como que ya no es... esos... Sí, 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 yo también me acuerdo de ese sondeo que dijo como... Y a ver si... así pueden ver que... que los militares no siempre son estos hombres verdes como que alejados de la sociedad y decir... Exacto. O sea, quitaron un poco el estigma que hay y... pues inclusive si les interesa la vida militar, pues así pueden acercarse. Sí, sí, sí. Se quitaron como el... ¿cómo se dice el...? Como una fibra, ¿no? Que hay ahí en medio de... Sí, pues soy un soldado, soy un militar y mírenme, los veo para abajo. Porque al verlos todos ayudando a la gente, subirse y convivir con ellos, pues por un lado sentimos un poquito bien y de tranquilidad, pero igual... Está muy triste todo. Y bueno, y los comentarios buenos, lo que ya dijimos, ¿no? O sea, la incoherencia esta, como el mensaje Twitter es como lo más... lo más tangible, ¿no? O sea, cuando hay una seria contradicción entre lo que realmente sucedió, que sí hubo disturbios, sí hubo balaceras, tal vez en menor medida no como un caso como de granaderos o de granaderos degradados, de explosiones o de algún accidente de fuegos artificiales, pues no hubo tampoco algo así como 50 heridos o 50 muertos, sino fueron en menor medida, pero de todas maneras... Pero aún así, o sea... No puedes decir que fue saldo blanco y que no sucedió nada y que no hubo absoluta... O sea, que todo pasó perfectamente, lo cual no fue así. Entonces es una primer gran crítica, ¿no? Como a lo que sucedió. Y el mal manejo de medios otra vez, de parte del medio de la federal. Pues ya, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Vale, bye.